Con el tema de Punta Catalina, el gobierno del Partido Revolucionario Dominicano perdió su virginidad. Este domingo, en casi personal, un programa de propuestas. Yo fuera el presidente de la Junta. No delegue la gerencia y administración del centro de cómputo. Cargue usted con esa cruz porque ahí usted se hunde o se salva. Desafiante. Dame un calificativo de Cataño Guzmán, que te hace enriquecido del Estado. Roberto Rosario Márquez. Le ha faltado al gobierno transparencia de los fideicomisos. Lo que procede es que todos los fideicomisos ahora mismo sean revisados. Doy la pregunta del bolsillo.